...más allá de que no es el que está más comprometido. El partido de la ficha, diga, por ahora. A ver, contame qué pasó en el Parque Central. No tengas la menor duda. Bueno, Rentistas es otro equipo, es un equipo nuevo, diferente, pero Capucho le encuentra a la vuelta, ¿no? Hablamos de un gran entrenador. Pero lo primero fue el gol de Nacional. Dio un tiro de esquina a favor de Rentistas. El pelotazo largo, cabezazo de Ocampo. Y qué definición de Méndez, ¿eh? Sí. Muy buena definición ante la salida de Irrazábal. Lo agarró mal parado a Rentistas, ¿no? Totalmente abierto. Mirá cómo sacó el cabezazo al medio. Hay dos jugadores de Nacional que vienen como para definir. Habilitados. Totalmente habilitados. Bien, Ocampo, ¿eh? En el cabezazo, ganando de arriba y habilitando a Méndez. Y para la posición de Méndez, quizás no es lo habitual hacer lo que él hizo, ¿eh? No. Tratar de enganchar y sacar al arquero, dejarlo por el camino, sino al contrario, tratar de resolver rápido, lo más rápido posible. Lo hizo Barra. Se definió muy bien. Ocampo que fue titular en lugar de Lórez, de Llorado. Y el otro cambio que aplicó Giordano fue el ingreso de Roget en el arco. De Roget, que vamos a ver que va a ser protagonista también. Acá se lo pierde Bergesio. Qué bien que está Orihuela. Un saguero que está teniendo muy buenos partidos. Jugó muy bien Emiliano Martínez en la mitad de la cancha. Y hace ocho partidos que no es un gol Bergesio. Muy bien ese gato. Debe ser la racha más extensa. De de que estar Nacional. No tenga duda. No le caigo al argentino, que ha hecho goles de todos los colores. Pero tiene que ver quizás con el juego de Nacional. Esta es una de las mejores jugadas del partido. Lo tiene Vega y pega en el palo, pero como corolario de una linda jugada colectiva, ¿no? Claro que además ser preciso en velocidad es lo más difícil, ¿no? Y fue lo que hizo Rentistas en esta jugada. Tomando muy buenas decisiones todos. Colazo al argentino. Leemos al medio siempre mirando al compañero que viene mejor ubicado para resolver y terminar la jugada. Fue un tema de centímetros. Me quedé pensando. Claro, que Nacional genera poco para Bergesio, ¿no? Ese es el tema. De hecho, acabamos de ver una chance que perdió, si se quiere decir de esa manera, el argentino. Pero no hay más. De Bergesio en el partido no hay más. Hasta el otro día tuvo una en el alargue, pero tendría que rebuscada. Y agregarle que Bergesio ha estado un poco desconforme con la forma como Nacional ha encargado algunos partidos, ¿no? Bueno, es que seguramente sea el más afectado. Por eso. No está cómodo con la forma como se están planteando. Orihuela. Este es de Orihuela. Ahí está, remate. Y la contención de Irrazábal. Este pique fenomenal de Treza. Se le escapa a tres jugadores. Los deja como si nada. Después es Villar, el exterrantero del cerro, el que no define bien la jugada. Yo creo que la intención era cruzarla. Les había medido el arco, pero se le escapa a uno, a dos. Ahí viene el tercero. ¿Cómo nos pasa? No nos pueden frenar, ¿eh? Es la principal virtud que tiene Treza. La velocidad, la explosión. A veces se embarulla cuando tiene que resolver, cuando tiene que definir. Este no fue el caso porque asistió en tiempo y forma a Villar. Sí, un partido abierto, con espacio para poder jugar. Mirá, Emiliano Martínez, todo lo que hace. Empezó a ver opciones de pases, no tenía demasiadas. Y terminó en la jugada, con este remate cruzado. Buen partido, Emiliano Martínez. Otro jugador, por supuesto, muy interesante que tiene Nacional. Y que va creciendo partido a partido. Y este es un contraataque muy interesante que va a tener rentistas. Y que va a culminar Ramiro Cristóbal en el segundo palo. Un remate que lo va a encontrar bien ubicado a Rosina. Con una jugada que se iniciaba con esa infracción de Alfonso Treza contra Pérez. Y que se resolvía, como decía Marcelo, con este remate de Cristóbal que controla Rojet. Qué buen jugador que es Vega, ¿eh? Gonzalo Vega. Y está teniendo un maño de destaque. Sí, hoy por ahí falló la definición. Pero qué jugador interesante. Bueno, acá viene el gol del empate. Todo se inicia en un error de Armando Méndez, está claro. Sí, en el arranque del segundo tiempo. En el arranque nomás, en 34 segundos, se dio el gol del empate. Es increíble, quiere despejar, pone mal el pie. Evidentemente no le pega bien a la pelota. Y después liga a rentistas porque no sabemos a dónde iba realmente el remate de colazo. Pero está claro que no iba ahí. En definitiva terminó donde lo descoló al arquero, que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y era el comienzo ideal del segundo tiempo para rentistas que jugó muy bien esa parte. Y ahí eso te iba a preguntar. Cuando arranca el segundo tiempo llega el empate y estaba mejor rentistas, ¿no? Sí. Jugada polémica esta, ¿eh? Hubo varias de este tipo en esta fecha. Por ahora quedan dos partidos mañana, ¿no? Eso de que el jugador se adelanta justo al jugador que va a sacar la pelota o va a despejar. Vega con corujo. Y son esas jugadas polémicas, ¿no? Agustín Oliveros. Esto es increíble. Primero de zurda y después no termina nunca de acomodarse. Patina, se resbala, no pisa firme. Y cuando lo hace ya incluso define con pierna derecha. Sí, yo creo que en la segunda, no en esta, yo creo que él nunca se imaginó que estuviese tan solo. Y se apuró. Y se apuró. O sea, apabulló por la jugada y quería resolverla rápido. Claro. Una chance de Vergesio. Buena asistencia de Vergesio. Y la respuesta de Razabal contra un Pablo García que ya estaba en cancha. Pablo García que se quedó con el número que tenía Amaral, el número 10. Sí, es cierto. Ahí está Vergesio asistiendo. En este caso hay una polémica quizás en el arranque de la jugada, ¿no? Para sacarse de arriba a rival y después remate entonces de García. Y rendistas otra vez a la carga. Y fíjense, Roget. Buen esfuerzo, ¿eh? Buen esfuerzo contra el cabezazo de Rodríguez. Siempre tiene alguna atajada como esta es el arquero nacional, ¿eh? Sí. En cada uno de los partidos. Incluso lo termina hasta mejor rendistas. Acá tiene otra. Por parte de Vega. Yo creo que ya de fin cansado. Ahí se nota en la reiteración con lo que le quedaba. Pero mirá. Lo bien que por momentos las ideas que tiene el rentista. Más allá de los jugadores. Lo claro que tiene por momentos el partido. Y esta es la última. Es la última a jugar el partido en ese cabezazo que se va por arriba. Muy interesante partido. Jugaron con varias chances de gol como lo acabamos de ver. En definitiva, Nacional no le puede ganar a rentistas en lo que va del año. No. Tercer partido y en este caso un empate. Y yo creo que rentistas...